Oh, 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 oh Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Esa emoción de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez es hoy mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser, despertar tu abrigo Y estar siempre contigo por una eternidad Ay, quisiera ser solo tuyo Y no ser un simple amigo Para vestirte de mí yo quiero vivir contigo Oh, 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 oh Quisiera ser tu despertar, tu abrigo Y estar siempre contigo por una eternidad Dibujar con mis besos tu cuerpo, tu figura Sentirte cuerpo a cuerpo porque como tú ninguna mi amor Tú, solo tú Oíste Por eso tu amor quisiera ser Quisiera tenerte cerca mujer Sentirte cuando me besas devorándome Por eso tu amor quisiera ser Pero que déjame amarte nena Dame tu amor que quema y me hace vivir Por eso tu amor quisiera ser No, no te detengas Ven y ven a mí Por eso tu amor quisiera ser Porque te quiero besar Todo tu amor Todo tu cuerpo apretar así Una eternidad Por eso tu amor quisiera ser Porque de ti me enamoré Cuando te vi Y desde entonces no sé qué hacer Por eso tu amor quisiera ser Tu alma, tu vida y corazón Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser